GPN Sanidad Les habla y informa Ramón García de GPN Sanidad Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, GPN Sanidad Las noticias sobre la sanidad aquí, en GPN Sanidad GPN Sanidad es un servicio ofrecido por gentileza del Gabinete de Letrados y Abogados Tanto acá, en España, como allá, en Venezuela Que próximamente se ampliará a otros muchos países de habla hispana Contrate, utilice, solicite de sus servicios contactando a través de sus vías de comunicación Que usted encontrará en este y en todos los vídeos de GPN Sanidad Y también navegando por nuestras páginas web, vía nuestra cuenta en el canal de YouTube Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, GPN Sanidad Agradecemos también a Google y al canal de YouTube por toda su difusión Y por la que de las noticias de y sobre la sanidad hace en especial GPN Sanidad Imágenes de fondo de la televisión de Castilla-La Mancha Aquí en España, en los laboratorios del control sobre las vacas locas Y es que, señoras y señores, han fallecido dos personas En otra comunidad autónoma de España, en León, en la provincia de León Perteneciente a la comunidad de Castilla y León, acá en España Informa la opinión de Murcia, en la comunidad murciana Ese periódico, ese rotativo Pero también todos los medios de comunicación Y el que les habla, Ramón García, de GPN Sanidad Se lo vamos a explicar Estas dos personas que han fallecido por causa de las vacas locas Tenían 40 y 51 años Han fallecido a causa de esta enfermedad Más conocida como de las vacas locas Pero, ¿por qué se llama enfermedad de las vacas locas? ¿Por qué una vaca se vuelve loca? Es decir, ¿por qué reacciona de esa manera? Como que le falla la situación neurológica Pues sencillamente porque ha sido a través de la alimentación Señoras y señores A través de una alimentación inadecuada A eso se debe Y permítanme que no diga unas palabras y unas frases Para no crearles a ustedes mayor sensibilidad Bien, entonces Esta enfermedad, la conocida como las vacas locas Se conoce también como Crouch Feint Halkoff Aquí en GPN Sanidad Les informamos de que el último caso que se produjo en España Fue en el año 2005 Estos dos últimos casos De estas dos personas 40 y 51 años que han fallecido Le fueron diagnosticados en febrero del año 2008 Y en diciembre del 2007 Pero Desde GPN Sanidad Preguntamos a las autoridades de sanidad De la comunidad de Castilla y León Y también del Ministerio de Sanidad En Madrid Cada uno con sus competencias ¿Por qué se ha conocido ahora? ¿Por motivo de las elecciones? Es una pregunta que lanzamos al aire Ustedes nos pueden o no responder El director general de la salud pública Del gobierno de la comunidad autónoma De Castilla y León El señor Javier Catarceda Ha llamado a la calma Informa de que La muerte de estas dos personas No tiene causas epidemiológicas Naturalmente Eso ya lo conocemos Todos los que trabajamos Noticias urgentes y emergencias Y sobre todo porque los controles Desde la alimentación Hoy en día ya Pasando por Los veterinarios Las granjas Animal por animal Hoy en día Son tan exhaustivos De que Se puede Y puede uno Consumir carne Con toda tranquilidad El diagnóstico Se hace posmorte Con autopsia del paciente Examinándole el cerebro GPN Sanidad Y también les recordamos De que el periódico El periodo de incubación Es de aproximadamente Entre 8 y 10 años Es lo que se conoce Como la epizootía Que afectó a Europa Durante esas fechas Entre 1997 98 99 2000 Y hoy en día Estamos en el 2008 Eso significa De que pocos casos Ya se van a poder detectar Pero algún que otro Se pudiera detectar Pero no por lo que consuman Hoy en día De carne Ni por los últimos 3 o 5 O casi 7 años Porque los controles Hoy en día Estamos viendo imágenes De fondo De los controles De la enfermedad Sobre las vacas locas Que se hacen en España Son unas imágenes De la televisión De Castilla-La Mancha Vía su cuenta Que tienen aquí En el canal de YouTube Busquen Castilla-La Mancha Televisión De Castilla-La Mancha Aquí en el canal YouTube Les habla Ramón García De GPN Sanidad Desde la ciudad Contal de Barcelona Aquí en Cataluña En España Los controles Repetimos hoy en día Están totalmente Garantizados Y no hay ningún riesgo Para la alimentación Aquí en GPN Sanidad Les hemos estado informando Del caso De las vacas locas De las dos últimas personas De 40-51 años Pertenecientes A la ciudad de León Provincia de León Y la comunidad de Castilla y León Aquí en España Que han fallecido Por esta causa Por la causa De las vacas locas GPN con la sanidad